Durante el fin de semana se vivieron tres jornadas intensas de futsal con la presentación de la etapa regional del primer torneo nacional de futsal AFA, una propuesta organizada por el Consejo Federal de Fútbol que clasificó a un equipo al certamen que se realizará del 12 al 17 de noviembre en la localidad de Bariloche. Luego de las semifinales donde hubo un hecho histórico para la disciplina en la ciudad porque tuvo cuatro elencos riograndensas disputando el pase a la final, Camioneros, Capones, Estrella Austral y San Isidro se clasificaron como los cuatro mejores elencos de la región. De estos cuatro San Isidro y Estrella Austral fueron los finalistas, el primero con nombres que tienen sus páginas importantes dentro del futsal fue Ino como Facundo Perpetuo, Víctor Verón y los hermanos Coqui y Gustavo Chávez, el segundo elenco con un gran presente y que tienen su plantel a jóvenes que hace un tiempo eran la revelación y que hoy continúan haciéndose un lugar entre los grandes equipos de la historia de esta disciplina. Encuentro que tuvo la apertura del marcador para Estrella Austral a través de Willy Villarroel refuerzo de jerarquía para los de la Margen Sur. En tanto por el lado de San Isidro antes de finalizar el primer tiempo Gustavo Chávez decretó la igualdad. En el segundo tiempo Nicolás Paredes marcó el 2 a 1 parcial, luego una jugada combinada entre Facundo Perpetuo y Coqui Chávez. Sí, escuchó bien, el arquero del clan Chávez inició y finalizó la jugada que marcó el empate de San Isidro. Cuestión que tuvo su toque final cuando Willy Villarroel anotó el quinto tanto del partido y el tercero para darle el triunfo a Estrella Austral y sumar así su sexto título en dos años. De esta manera el elenco de la Margen Sur es el primer clasificado a la fase nacional de este certamen que organiza el Consejo Federal de Fútbol Argentino que será del 12 al 17 de noviembre en la localidad de Bariloche y que no tendrá participación de los equipos de la capital provincial.